Para el sur, señor Presidente Castro. ¿Qué dijo de los presos políticos? ¿Qué pregunta concreta hizo de los presos políticos? Sí, sí. Si hay presos políticos, preguntó si hay presos políticos. Porque este país tiene prisioneros políticos cubanos. Está bien, es la única que no lo voy a permitir. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlo. Menciona la hora. ¿Qué presos políticos? Dime el nombre. A continuación, le voy a leer el listado de los actuales presos políticos en Cuba. Iván Amaro Hidalgo. Elio Juan Arencibe Adreque. Raudel Arias Valerino. Carlos Manuel Arocha del Risco. Edilberto Ronald Arzuaga Alcalá. Noslen Ayala García. Eliezer Bandera Barreras. Luis Bello González. Yamisel Bernal Ampudia. Reinerio Rafael Briñones Rosabal. Misael Canet Velázquez. José Rolando Cáceres Soto. Huesenlao Chirino Pérez. William Esmerido Cruz Delgado. Benigno Cruz Reina. Adrián Corunaus Steven. Misael Díaz Paseiro. Agdel Kender Díaz Santos Suárez. Luis Andrés Domínguez Sardiñas. Emere Gildo Duvergel Delis. Melkis Faure Echevarría. Julio Ferrer Bravo. Carlos Manuel Figueroa Álvarez. Eider Prometa Allen. Eliover Bucet Zamora. Juan Galván Hernández. Aurelio Andrés González Blancos. José David González Pumero. Josiel González Quijano. Augusto Guerrera Márquez. Josiel Guía Piloto. Michael Herrera Bones. Eliezer Hernández González. Maite Hernández Guerra. Adriel Hernández Reyes. Urbano Urbaldo Herrera Hernández. Janiel Jusbert Cineros. Lázaro Rolando Késar Borrueto. Luis Ángel Leiva Domínguez. Isai López Luna. Héctor López Pérez. Yuendry Luna Caballero. Felipe Martín Campionioni. Michael Mediaceja Ramos. Keiligi Delamora Valle. Alien Machulín Montoya. Aymara Nieto Muñoz. Yomani Ovalle León. Alexander Palacio Reyes. Humberto Paz Gutiérrez. Yuelvis Pérez Hernández. Ernesto Pérez Pérez. Jesús Alfredo Pérez Rivas. Silberio Portal Contreras. Juan Miguel Pupo Arias. Wilson Quintero Cabreras. Roberto Jesús Quiñones Aces. Jorge Ramírez Rodríguez. Jorge Ramírez Rodríguez. Yacer Rivero Boni. Osvaldo Rodríguez Acosta. Lázaro Leonardo Andrés Betancourt. Ramón Rodríguez Gamboas. Manuel de Jesús Rodríguez García. Alexei Rodríguez Martínez. Leaudelino Rodríguez Mendoza. Wilfredo Rodríguez Piloto. Gensel Rodríguez Rodríguez. Lázaro Romero Hurtado. Marta Sánchez González. Giovanni Sánchez Valenciano. Armando Trujillo González. Alberto Valles Pérez. Bianco Varga Martínez. Fernando Vázquez Guerra. Harold Alcalá Arabambúr. Claro Fernando Alonso Hernández. Miguel Álvarez Sánchez. Mercedes Arce Rodríguez. Levi Arce Romero. Lázaro Ávila Sierra. Ernesto Borne Pérez. Alieski Calderín Acosta. Leandro Cerro Zurú. Karel de Miranda Rubio. Michael Delgado Aramburu. Miguel Díaz Bausá. José Ángel Díaz Ortiz. Alain Forbe Lamorú. Ramón Henry Grillo. José David Hernández Aguilera. Alina López Millares. Félix Martín Milano Fajardo. Félix Palermo Monzón Álvarez. José Ortega Amador. Raibel Segundo Pacheco Santos. Jorge Luis Pérez Fuentes. Humberto Eladio Raúl Suárez. Francisco Reyes Rodríguez. Rubén Sientes Rodríguez. Isbony Suárez de la Torre. Gianni Tomás González. Juan Torre Martínez. Estos son los presos políticos actuales que tenemos en Cuba. Y de aquí estamos pidiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos. Libertad para el pueblo de Cuba. edificado por favor. En由 chinajes condada por Titulado. Jesús Pérez Unions Asian. Crescente Rodríguez. Juan Carlos Carlisbury. Juan Carlos Bosque. Juan Carlos Alfvide. Juan Carlos aborto. 2,000 nos motores. Juan Carlos mayores. Juan Carlos Carlos Corto. Juan Carlos Carlos Arrozado.